¿Dónde está el estado? ¿Dónde ya preste? ¿Presado dónde está? ¿Presado dónde está? ¿Ya vienen del estado? No, no, este viene del estado, eh Ah, ok, menos. Ok. ¿Presado dónde está? Ahí sí tienen que hacer colores Sí. Tenemos luz en palmaio Jajaja ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¡Dale uno al valedor! ¡Ah, sí! ¡Ellos lo doblan! ¡Ellos lo doblan! ¡No! ¡Es una desconficiente! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!